Un empresario promotor de eventos artísticos fue asesinado a balazos frente a sus oficinas ubicadas en la ciudad de Saguayo. De acuerdo con la información obtenida en la labor periodística, la Fiscalía General del Estado investiga el homicidio. El crimen ocurrió en la calle Madero, muy cerca de la intersección con la calle Allende. Vecinos de la zona reportaron el hecho al servicio de emergencias, tras lo que acudieron elementos de la policía y técnicos en urgencias médicas de protección civil. Al arribar de inmediato, los socorristas le brindaron los primeros auxilios a la víctima identificada como Ignacio S., conocido con cariño como el Nachito, de 52 años de edad. No obstante, debido a la gravedad de sus heridas, el ofendido perdió la existencia. Él era vecino de esa población, según precisaron los mandos policíacos. El área fue acordonada por los representantes de la ley y minutos después acudió al personal de la unidad especializada en escena del crimen, dependiente de la Fiscalía Regional de Justicia, misma que inició la recolección de evidencias y al final el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense. y la carpeta de investigación conducente fue iniciada. Informa para Red 113, Javier Manaña.